Saludos para Jogocito11 Ay papá Hola papacitas y mamacitas ¿Cómo están? Espero que bien Hoy les traigo este mod de astronautas Pero no salen a ni anígenas, pobrecito Como siempre todo esto en la descripción del video La instalación es super fácil Presionamos la tecla Windows más R Ponemos por ciento a peperata por ciento Entramos a la carpeta.minecraft Vamos a la carpeta mod si lo ponemos ahí Este mod nos permitirá disfrutar la exploración espacial También con este mod podemos construir naves espaciales Para viajar por el espacio exterior Podemos establecer una base en el espacio Así como en la luna y en otros planetas del sistema solar Este mod también nos añade una gran cantidad de materiales Que podemos usar, construir, varias cosas Una vez construida la base en el espacio Podemos enviar materiales a la estación espacial Ya que nos permitirá posteriormente adentrarnos en la exploración de satélites espaciales y otros planetas Cuando construyamos una base o un satélite en otro planeta Tendremos que crear un sistema de oxígeno para sobrevivir en el espacio Bueno hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado Si les gustó, suscríbanse, le like, compártelo Sigue en mis redes sociales como Faseboy Twitter No olviden suscribirse, pasar por mi canal para ver el contenido Me despido, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!